¿Qué es el libro de Jalapa? Bueno, pues ya entrando, esto está muy bajito, ¿no? Pues yo hablo muy bajito, es por sí que hablo muy bajito. Entonces tengo que acercar el micrófono. Y dice así, la hojarasca de las evocaciones se me juntó con los años y el vendaval de la vida me trajo hasta aquí con más pasado que presente y con mucho menos futuro. Bueno, se me olvidó decirles que esta narración salió hace ya un poco de tiempo. Fue en 1991 con motivo del bicentenario del nombramiento de Villa de Jalapa. Entonces lo presidía Zoyino Martínez, que era el presidente municipal, y bueno, salió ahí. Y trata de una remembranza de mi ausencia. Estuve, he estado en varias etapas en Jalapa. La última me ausenté por 20 años. Y bueno, pues de eso se trata de la nostalgia y el regreso a Jalapa. La savia tierna prendió en mi ser hace ya mucho tiempo, en una casa modesta, enclavada en un patio de vecindad de la antigua calle de La Palma, y mi infancia terminó en la perenne humedad y en el invernadero de tus días soleados. Jalapa, he recorrido tu piel, tu piel de tierra, palma a palmo, por los cuatro puntos cardinales. Y he aspirado con deleite la fragancia quemada de tus poros cuando te bañas con el agua de tus lluvias. He deambulado mi sombra entre las sombras de tus tejados que flotan en el mar azul que te inunda en las noches de plenilunio. Me deleitan las sinuosidades de tus contornos que se transparentan debajo de la falda vaporosa y bordada de tu neblina. Jalapa, he subido y bajado del carrusel de tus berros, festejado con música de columpios enmohecidos y con la algarabía de los gritos jubilosos de los niños. He trepado en la montaña rusa de tus cuestas, lo mismo era el faro que el lucio, el avijero, Nicolás Bravo, Betancur y Barragán. En un pasaje de tus noches domingueras, después de las funciones del cine radio, abordaba la ruleta humana que giraba alrededor de tu parque Juárez en busca del premio de una coqueta sonrisa femenina o de un amorío transitorio. Jalapa, te he mirado en los días septembrinos en chida de sentimiento patrio, galardonada con festones, banderitas y reilentes tricolores. He sentido tu frío decembrino y neblinoso adornado con flores de Navidad y con viñetas lentejueleadas de guiños incandescentes y multicolores, deseando paz a tus habitantes de buena voluntad. Jalapa, desfilé por ti y para ti orgulloso de mi uniforme de preparatoriano en tus fiestas cívicas, estallantes de marchas militares y preñadas de globos, confeti y serpentinas. Disfruté de tus comparsas vestidas de rumberas, con cuerpos trepidantes, no sé si de frío o a causa de los ritmos caribeños. Vi pasar por el corazón de tu ciudad los carros alegóricos, revestidos de papel mojado y chorreante de anilinas. Así eran las máscaras sonrientes de tus carnavales, empapados de agua fluvial que penetraba hasta mis huesos. Mis ilusiones de adolescente se mecieron en las enramadas floridas de tus muros, de tus muros y balcones, y trascendieron más allá del citlatépetl y del cofre de perote. Y esos sueños me jalaron hacia otras tierras del altiplano, hacia otros mundos incógnitos, pero siempre llevé en el equipaje de mis ayeres, puñados de espejos de todas tus facetas que recogí de las oquedades rasantes de lluvia, de tus calles empedradas. Y sin tu presencia me llené de nostalgia, el recuerdo de tu fango se me volvió tristeza, el de tu neblina melancolía, y el de tu chipichipi se transformó en llanto. Y después de muchos años, regresé para aposentarme de una vez y para siempre en el nido maternal de tu vergel y al abrigo del grueso cobertor de tus nubes radiantes de resolana. Jalapa Hoy me duele que los autos mancillen tus calles con volutas de humo pestilente de gasolina quemada, y a pesar de que la piqueta impía ha pretendido desfigurar tu rostro, aún conservas la prestancia de tu estripe, en apartados rincones de tus calles y casonas solariegas. Jalapa Las remembranzas de la gente que conocí en los días largos e interminables de tus pasados lustros y de las que he conocido en las horas agitadas y felicitantes de tu época presente viven dentro de mí. Y las llevo como herencia que me has legado, como un don con el que me has favorecido. Y el día de mañana, cuando quede sepultado en las entrañas cálidas y amorosas de tu manto terrestre, estaré indisolublemente ligado a ti y me convertiré en átomo, en brisa, en susurro, en eco, en una suave pincelada de tus amaneceres y en un matiz oscuro de tus atardeceres. Aplausos Aplausos